¿Has pegado tu pie de atrás? ¿Otro poquito? ¡Ay no! ¡Muevelo! ¡Mueve, mueve, mueve esas piernas! ¿Ya la? Desde el primer subino que dale duro ¿Cómo es de frente? ¿Cómo es de frente? ¡Mami! ¡Me vámonos! ¡Me vámonos! Es algo de con más. Carga y espérate ahí. Ya visto más del curso y ahora sí. Si, mira. ¡Suscríbete al canal!